Mi nombre es Lourdes Manrique, Venezuela, realmente la presento a mi familia hermosa, Dainara Peña, Goura Peña y mi esposo Nara Peña. De verdad fui damnificada en el 2010, en ese momento nos atendió la gente del Vivendi Hábitat, la gente de los bomberos nos atendió, nos ayudó mucho, vengo de la parroquia Cocher, kilómetro 2 y medio de la Panamericana, barrio Bolivariano, desde ahí en el momento que tuvimos, el mal momento de que se nos cayó nuestra humilde hogar, nuestra humilde casita que teníamos hecho, fuimos trasladados a Refugio Villanueva en Fuertetuna, de verdad ahí tuvimos 2 años y 11 meses luchando constantemente y de verdad estoy sumamente emocionada, señores. Les gracias especialmente a usted, jefe de gobierno, por todo el apoyo físico, moral que nos dio, y especialmente a Dios y a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael, que lo amo, aunque sé que él no está físicamente aquí, mi familia y todos los que estamos aquí los sentimos vivos, señores. Este es un sueño hecho realidad, esto era lo que quería Chávez, aquí está la persona humilde, que nunca llegamos a pensar que íbamos a tener esta vivienda, porque era de verdad que a ser muy baja. Y mire, me recuerdo una parte del comandante Chávez, que subía al fuerte, en un alobio occidente, siempre lo tengo guardado en mi memoria, cuando él subía a la parte alta del fuerte y veía hacia el este, la gente rica, la gente adinerada, pero cuando veía hacia esta parte, hacia la parroquia al valle, hacia la parroquia coche, él veía de verdad la gente humilde, la gente que necesitaba, y uno de sus sueños fue esto, señores. Ciudad Tiuna, todas las viviendas que han dado, de verdad, gracias al comandante, gracias al presidente, Nicolás Maduro, su hijo, el legado se lo dejó y vamos a seguir luchando por todo esto, y que estos 160 apartamentos no sean, como dijo el presidente ahorita, un depósito de seres humanos. No, señores, en reuniones hemos hecho constantes que no es un depósito, es un vivir bien, es hacer realidad el sueño eterno del presidente, de verdad fue la lucha constante. Mire, señores, de verdad, se lo digo de corazón, siento a mi presidente Chávez aquí, aquí lo siento aquí, en todos lados, porque sé que realmente este sueño hecho realidad, se lo debemos a él, a la lucha, dio su vida por todos los venezolanos, señores. Aquí mi familia puede vivir, cambiaron vivir diferente, porque vivía en un barrio muy humilde, que quedaron también familias que de verdad necesitaban y poco a poco han ido saliendo. Y de verdad, jefa, señor Ernesto, capitana, compañera Nora, mis amigas, la vocera, Ana, Maite, Norexa, Jennifer, aquí estamos, aquí vamos a vivir, de verdad me siento sumamente orgullosa. No, no me importó la espera en el refugio, no, el convivir con personas de las demás parroquias, no me importó, porque aquí está mi sueño, aquí está el sueño realizado del comandante jefe. ¡Que viva Chávez, señores! ¡Que viva!